Cuando hablamos de uno de los actores españoles con más trayectoria profesional tanto en la pequeña como en la gran pantalla, José Coronado se nos pasa por la cabeza. Su profesionalidad y su éxito indiscutible han hecho que el artista no haya parado de acumular triunfos durante los últimos años. Hoy el actor cumple 65 años en uno de sus mejores momentos a nivel profesional tras el gran éxito de la serie Entre vías. A pesar de haber mantenido su vida personal al margen de sus trabajos como actor, fue en el rodaje de esta serie cuando conoció a su actual pareja, Irene López. Debido a su apretada agenda profesional, no sabemos si el actor celebrará a lo grande la llegada de los 65 años o si preferirá una fiesta más íntima con su novia y sus hijos. Lo que sí tenemos seguro es que aunque pasen los años, José Coronado sigue manteniendo la esencia de aquel joven que empezaba en este mundo sin imaginarse que llegaría a interpretar los mejores papeles del cine español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!